Pone uno al costado del otro, los medios Pone los medios uno al costado del otro, como estaban más O sea, Guareja con Kimmich Yo digo dejarlo ahí, Guateng creo que es muy lento Y Kimmich no, a mi no me gusta Bueno No, déjalo así, funciona, naranja Yo diría, hemos jugado con Martínez y Guarezca al medio Y Kimmich siempre en la banca No sé si quieren hacer lo mismo O si te lo saques, probamos Pero Javi Martínez es más topo Jugamos topo Pero no va a defender tanto No, no, Kimmich se va en banda, no Yo lo digo porque hemos jugado todos los partidos Guarezca, Javi Martínez en el medio Son, eh Es más tosco Los dos son más toscos Como quieran ¿Está bien? Pues cambio Solo ponga Pero hemos jugado los dos partidos con esos dos Pero para lo que estamos jugando, para mí es mejor Los cinco ¿Y si estuvo jugando los dos partidos que jugamos ya afuera? Por eso, sí Bueno, hay que jugar con el medio de partidos Defendemos bien Y después seguimos jugando Vamos, ya sabemos No marcar todos a uno solo A ver, no saquen los defensores No, los defensores No, los defensores, sí Cambio lo de lado Jugarezca con Javi, porfa Como estábamos jugando Está chévere el uniforme de Francia Eh, los cambio de lado Y sigue Javi y MSG igual Yo creo que van a jugar con la velocidad de Mbappé Que tener en cuenta es Sí Vamos con ¿Con cómo se llama? Jugamos con rotación en banda el partido pasado ¿Lo quieren jugar igual o camemos? No se avisa nada Ya que tienes no, Daniela, en el primero Pon, pon rotación en banda, porfa ¿Gusamos poblar el área? ¿Tú cuál pusiste? ¿Tú pusiste doble? Ahí está Ahí está, ahí pasó Pero espera, tú pusiste Yo creo que el partido pasado Pusiste doble delantero liberado Ponle, ponle, porfa Se acabó el tiempo Ya que es que ya lo cambié Uh, lo puse a Mioller yo Puse, lo puse al toque Lo puse a Mioller, paren Vuela, vuela Ahí está, listo Pará, mierda, que estoy acomodando Vamos Vamos Ha comenzado el partido Francia contra Bayern Múnich Toca Pega Ah, encima eso Es que eso quise hacer Pero no se me ha falado Soy yo de vuelta Atrás Cobra, mani Joder Acá mi combo me gana Voy, voy Buenas ganas Ah, bueno ¿Qué pasó? No cancelé ¿Qué pasa? Ya ganas Guarda Puta madre, mani Estamos entrando al juego de ellos La empata no sirve La empata no sirve ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Bueno Si sigue por ese camino Lo va a guardar Lo suel Dale, agarra Que se tranquilice Espíjense Ahí, Mbappé está libre Acuérdame la espalda que me voy a ganar Creo Bien No ganamos una, che Estamos entrando al juego de ellos Y no están jugando bien Simplemente no podemos salir Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda cajada Otra posibilidad desde el córner Saca, saca Saca el balón Y aleja el peligro La pelota salió Y es aquelaterale Sigue avanzando a pesar de la marca Se reanuda el juego desde el lateral Vamos Acá salimos No, que tenía a Julio Pero Pasé, pasé Bien Está mal Se ha enredado más de todo No 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 Que no se maten. Fue mérito del atacante, fue regalo de la defensa. Se los cuenta, Diego Latorre. El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, mucho más allá. Volvemos con el marcador 1-0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. ¡Ah, qué bueno! ¡Aquí está el autor de gol! ¡Tan rapidito! ¡No hay cabeza que aborte! ¡Dos goles en 10 minutos! ¡Una presión enorme para el gol! ¡Aquí está la pelota en saludan con velocidad y decisión! ¡Así es como se hace un contrataje perfecto! ¡Francia amplía la ventaja! ¡2 a 0 amigos del fútbol! ¡Son muy superiores en este trato! La verdad que le va a atirar a Manuel 1-0. En este momento pueden seguir lastimando al rival. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Uh! ¡Justito llega el corte! ¡Hernández! ¡Reviente y la saca del área! ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Acoman! ¡Vamos en corto! ¡Estaban totalmente entregados! ¡De milagro se acaban de salvar! ¡En corto creo! ¡No! ¡No hay pase! ¡Recibe el pase en el área! ¡Coman! ¡Salen de contragolpe! ¡Intercepta junto a Semar! ¡Y corta un buen avance del equipo rival! ¡Javi Martínez! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡No puede hacer pie! ¡Kim Pembe! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Qué duro maravano! ¡Puede estar el gol! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Puede ser! ¡Este juego de verga! ¡Ya lo habíamos defendido! ¡Y le va a quedar ahí! ¡No juega! ¡Ya está! ¡Hizo su huevada! ¡Se la quitamos! ¡No! ¡Yo no armo! ¡Puede ser un juego de errores y aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos ¡Puede ser un juego de una defensa de la defensa tática y acierto del jugador para capitalizar esa chance! ¡Otra vez a sacar del medio! ¡El resultado parcial es 3 a 0! ¡La juega es profunda! ¡Zule, despeja ese balón que quemaba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hernández! ¡La tira lejos de su campo! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Cuidado! ¡Le dale ahí! ¡Saca del balón! ¡Y respira por el momento! ¡Pogba! ¡La juega por la defensa! ¡Estamos con lo mismo en el primer partido! ¡Todas las pelotas! ¡El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos! ¡Final! ¡Final del primer tiempo! ¡Durante la primera parte! ¡Un claro dominador! ¡La diferencia en el juego se refleja en el marcador! ¡Un 3 a 0 contundente! ¡Paraís al vestuario! ¡Con el partido casi definido! ¡Igual nosotros estamos jugando mal! ¡Nos estamos jugando! ¡Estamos haciendo lo que ellos quieran! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 igual arrancaron como que en 3 por ahí arrancaron metiéndose en el arco pero corriendo por eso usan este equipo de mierda todos los corners y ahí llegó el primer gol la segunda parte de este encuentro bayern munich tuvo un primer tiempo flojito pero tranquilos muchachos todavía queda mucho por jugar no es los dos el mismo fer que explote la garganta, que explote el corazón el autor de un golazo todavía le faltan dos goles para llegar al empate en esta madrugó a todos y aprovechó el rebote perfectamente dale le quedan todas el primer gol es más regalo que otra cosa el tercero retrocedan con la defensa con inteligencia y velocidad de medio vuelto ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo esto ya parece sentenciado Matuidi porque se esplena tiene el jugador en primera mano saca la pelota bien lejos del área a ver si ahora se adelantan un poco pasó un move, metió el disparo que terrible reacción abajate joder dale vamos por los cambios los super refuerzos no queda otra salga Sané Coman por ahí Kimmich por Waresca ya que está cansado pero ellos están tocando un culo será para que no tengamos la pelota o no sé ponernos ahí a ver vamos a ver suena la pausa corre no se va bueno se va para adelante cuando se va para adelante solo pero dónde va ah esta es la organización de Cusco hasta el culo para qué ponen las reglas si no las van a cumplir se va a poner la pizarra todavía argilesa bájala bájala muy pero muy caro con este gol se lleva el balón a su casa lo pondrá en el museo de los recuerdos triplete histórico los defensores no quieren ni mirarlo lo volvió loco durante todo el partido la partida no tendrá una fuerza bueno esto ya es una paliza descomunal tremenda goleada estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador les va a quedar todas también se quiere abre el juego por la izquierda es un pase que rompe la defensa agarra para que la deje espera si, esta igual tancha que estaba ahorita no lo ha tocado no lo ha tocado no lo ha tocado que dang ujum la pásala ganó san martin Pasa el Cusco, ya pasa Francia Está por hacer una modificación A ver quién se va Giroud es una alternativa Más que interesante para llegar al gol Puede serle muy útil al equipo Puede ser que no se vayan a moverse Espera, espera Espera que el juego está haciendo cualquier cosa Puta madre, cuando agarra la pelota Se está yendo para adelante Mientras que lo pueda retroceder Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Abre la defensa con un pase entre líneas Levanta la pelota Coman Recibe con peligro Coman Dispara el arco Gol, 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 gol Lo único que cambia es que suba un defensa, ¿no? Van a jugar así, van a arriba. No jodas, pero se va a quedar ahí agarrándose los huevos, ¿no? Todas, todas, ya quedan. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Ganaron un tiro libre! ¡Peligrosísimo! ¡Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro! ¡A ver qué pasa con este tiro libre! 3 con 10 será, ¿no, Fer? ¿Tienes que besarte? Sí. También te pasa ahora, ¿no? Vale. Ya casi estaba festejando el sexto gol. ¡Qué bronca! Salió y el saque lateral. Bueno, estábamos mal. Creo que nos faltan más para un poco el de defensa, pero no estábamos mal. O sea, para ser el primer, uno de los primeros partidos que jugamos los tres juntos, porque no es lo mismo jugar solo o jugar dos. Creo que está bien. El pitazo, el árbitro final. ¡Impresionante! Bueno.